Dos capturas que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, básicamente en apoyo a una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de tres agencias federales. Se realizan un seguimiento a varias personas con el propósito de establecer su ubicación. Son localizadas en el sector exclusivo de Castillo Grande, hasta donde la Policía Nacional llega, en compañía de investigadores de la sección de investigación criminal. Posteriormente se solicita a la Fiscalía General de la Nación dos órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación. Esta persona llega a Colombia a orden de un yate, al parecer desde República Dominicana, escapando de un cerco militar y policial que se desarrollaba en ese país. 700 hombres de ejército y policía en República Dominicana estaban tras la pista de esta persona. Logra romper ese cerco y llega al territorio colombiano, donde la Policía Nacional logra ubicarlo durante el fin de semana, lográndose la captura el día lunes 2 de diciembre. La información que tenemos es que llega la semana anterior a la ciudad de Cartagena. La ubicación de esta persona se hace a través de equipos electrónicos y personales de la Policía Nacional de Colombia. Esta persona se ubica inicialmente en un apartamento en donde estaba realizando reuniones con otra persona de nacionalidad dominicana. Posteriormente es allanado una habitación de hotel de Boca Grande, en donde es encontrada esta persona en compañía de otras cuatro. Al solicitarle al sistema de información de la Policía Nacional datos sobre estas personas, se logra identificar a una de ellas, quien tiene también un proceso penal por el delito de lavado de activos en el territorio colombiano. General, esta persona de República Dominicana, ¿es cierto que tiene tantos cargos encima que lo han denominado el Pablo Escobar de República Dominicana? Sí, efectivamente, señor Mayor General Bautista, director general de la Policía Nacional de República Dominicana, ha dado este calificativo, teniendo en cuenta que es el principal cabecilla de narcotráfico en este momento, en este territorio. Tiene efectivamente dos condenas, una en el distrito de Puerto Rico y otra en el distrito sur de Florida, y estaría sujeto a una pena de cadena perpetua. Lo que queremos nosotros es que hace parte de la misma organización, teniendo en cuenta que este narcotraficante presunto, hacía transacciones de cocaína desde Colombia, Venezuela y Panamá, hacia Estados Unidos y Antillas Holandesas. Si la tenemos, estamos pendientes de presentarlo ante el juez, con función de control de garantías para legalizar la captura. Entendemos que también tiene un proceso radicado bajo la Ley 600 del año 2000, pues estamos esperando confirmar el procedimiento con la Fiscalía General de la Nación para así mismo poder dar la identidad a esta persona. Tenemos que hacer la legalización de los allanamientos que fueron ordenados por la Fiscalía General de la Nación, a quienes dejaremos en custodia y a disposición los celulares incautados, para así mismo en actos de cooperación con los Estados Unidos presentar la evidencia que se encuentren los mismos. Esta persona deberá ser puesta a disposición de las Cortes de Estados Unidos a través de los mecanismos de cooperación internacional que tiene la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el colombiano será puesto a disposición del fiscal que ordenó su captura. Usted está siendo capturado por el delito narcotráfico y la adotación. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a cualquier silencio. Tiene derecho a la Fiscalía General de la Nación. Tiene derecho a la Fiscalía General de la Nación.